Tengo buenas noticias, se ha ejecutado la orden de venta que colocamos ayer mismo. Así que hoy te voy a mostrar los pasos que tienes que seguir cuando esto sucede. Antes de entrar en materia vamos a ver cómo se encontraba el precio a día de ayer, cuando colocamos nuestras órdenes. Pues para ello simplemente vamos a acceder a la captura de pantalla que realizamos y vamos a verlo. Quiero que te fijes muy bien en la vela que teníamos ayer, en donde teníamos colocadas las órdenes, para que veas la diferencia que hay entre el gráfico de ayer y el gráfico de hoy. Vamos ahora al gráfico de hoy. En el gráfico de hoy esto es lo que tenemos. Como podemos observar tenemos una fuerte vela roja que ha atravesado nuestra orden de entrada y ha hecho que se ejecute. Vale, perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es registrar este movimiento en nuestro diario de trading. Así que vamos a ir al diario de trading. Vale, que lo tenemos justamente aquí. Vale, este es nuestro diario de trading. Vale, te quiero enseñar una cosa. Y es que quiero que veas que podemos ordenar las operaciones en función de si las tenemos operadas, abiertas o cerradas. En este caso, esta es la operación a la cual no se han ejecutado nuestras órdenes. Como podéis ver, os suena perfectamente, ¿verdad? Esto es lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior. Vale, que se cancelaron las órdenes porque el precio estaba mostrando una debilidad. Vale, genial, perfecto. Y esto que tenemos ahora mismo, United Steel, es nuestra operación que ahora mismo va a pasar del estado no operada a estado abierta porque se han ejecutado nuestras órdenes. Ahora bien, presta mucha atención porque siempre hay que comprobar al precio al cual nosotros colocamos nuestra orden de entrada y al precio al cual se ejecuta la orden de entrada. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues entrar en el broker y comprobar a qué precio se ha ejecutado. Y ese precio lo colocaremos aquí, en precio de entrada real. Bueno, pues vamos al broker ahora mismo. Bien, aquí tenemos la interfaz de Interactive Broker y te voy a enseñar cómo buscamos el precio de ejecución real de nuestra entrada. Vale, pues para ello tenemos que ir aquí al apartado de informes, pinchar aquí y pinchar en el apartado de extractos. Vale, una vez estamos aquí dentro de extractos, donde tenemos que pulsar es en el apartado de actividad. Le pinchamos aquí en ejecutar y nada, aquí esto, el periodo lo dejamos diario, la fecha en la que aparece por defecto y le damos a ejecutar. Vale, se genera un informe y lo que realmente nos interesa a nosotros es este apartado, el de operaciones. Vale, y aquí vamos a ver que ayer día 25 se nos ha ejecutado una orden de venta de menos 7 acciones a 27,65. ¡Oh! Hay una diferencia, hay una diferencia de un céntimo. ¿Qué ha pasado? El broker nos lo ha ejecutado a una mejor, ha buscado un mejor precio. ¿Vale? Eso es bueno, eso es que tenemos un muy buen broker, pero esto hay que apuntarlo, porque tenemos un deslizamiento a nuestro favor. ¿Y esto qué va a hacer? Que nuestro BR mejore. Un poquito, no mucho, pero un poquito, sí. ¿Y esto qué va a hacer? Que si realmente llegamos a objetivo, pues ganemos un poquito más. Vale, con una operación es muy poco, pero si vamos juntando operación tras operación tras operación, operación al final, al final de año, créeme que compensa. Imagínate cada final de año, pues sacar un 1% o un 2% más. ¿Vale? Al cabo de los años, echa las cuentas. Bien, pues vamos a pasar estos datos a nuestro diario de trading ahora mismo. Vale, hemos dicho 27,65. Vale, vamos a colocarlos aquí, 27,65. Y le vamos a colocar el precio de entrada. El precio no, perdón, la fecha de entrada. Vale, entramos ayer, día 25. Esta operación ya está abierta. ¿Y qué nos toca? Pues colocar nuestra captura de pantalla. Esto es la preentrada. Y ahora tenemos que añadir la captura de pantalla de nuestra entrada. Vale. En la entrada que tenemos, tenemos además una muy buena vela roja a nuestro favor. Bueno, tenemos un doble techo con barrido. Y tenemos que la operación comienza muy bien con una buena vela roja a nuestro favor. La descripción de las imágenes es importantísima. ¿Ok? Vale, para seleccionar la imagen, pues como siempre tenemos esta opción. Vale, tenemos un atajo de teclado que lo vamos a utilizar ahora mismo. Vale. Para las órdenes de entrada, para estas capturas de pantalla, me gusta sacar también el gráfico semanal. Porque me da una perspectiva, ¿vale? De donde hemos colocado nuestros niveles relevantes. Y me da una perspectiva de donde se encuentra el precio ahora mismo. El precio ahora mismo se encuentra claramente en un lateral. ¿Vale? Yo estoy buscando un movimiento de... Mira, fíjate bien. El precio llega aquí arriba, baja. El precio vuelve a llegar, vuelve a caer, vuelve a llegar, vuelve a caer. Y de aquí vuelve a rebotar aquí. ¿Vale? ¿Qué estoy buscando ahora? Pues que el precio baje. Que siga haciendo lo que ha llevado haciendo todo este tiempo. Vale. Vamos a sacar esa captura de pantalla. Vamos a borrar esta de aquí para que salga lo más limpio posible. Genial. Vale. Aquí la tenemos. Perfecto. Una vez ya tenemos hecha la captura de pantalla, venimos aquí, hacemos un control V y se carga. Bien. Pues ya tenemos registrada nuestra operación. Así de sencillo. Lo que vamos a hacer es guardarla. Y aquí está. YunaX Steel, venta, está abierta. Hemos entrado a este precio, este día. Y aquí tenemos las imágenes que no se me ha cargado. A ver si recargo otra vez esto. A ver si se me vuelve a cargar. Porque quiero que lo veáis bien. Vale. Y aquí tenemos las dos imágenes. Esta es la imagen de la preentrada. Y aquí tenemos la imagen de la entrada. ¿Vale? Conforme vaya avanzando el precio, pues os ire mostrando la evolución de la operación y la iremos viendo juntos. ¿Ok? Cualquier duda que tengáis sobre la operación, sobre el seguimiento, pues yo encantado de irla respondiendo en los comentarios. Así que un abrazo enorme y os deseo un muy buen día. Chao. 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 Gracias.